El nombre de este pueblo el pueblo argentino parte hacia las cárceles bajo la consigna de libertad inmediata a los presos políticos. Abrieron las puertas y nos fuimos. Y la gente, cuando íbamos saliendo, que nos metían arriba los camiones para llevarnos a... No sé si lo pedís, ¿de dónde nos llevó al Congreso? ¿Dónde nos llevaron? No me acuerdo de dónde nos llevaron. ¡Ah, adelante, compañeros, la sabente o morir! ¡Con un argentino y el alma de cada uno de los niños! ¡Oh, igual que sigue el alma, que la voz de los niños! ¡Con coneros, cariño, por las almas, al poder! ¡La van a ver! ¡La van a ver! La, 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 la... La, 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 la... Pedís que cuente uno de los momentos lindos, felices de mi vida de militancia y yo me acuerdo en este momento de lo que fue el aniversario del Cordobazo en el 73 y me acuerdo del escenario levantado acá, a pocas cuadras acá, en calle San Juan y la figura de Agustín Tosco y la figura de Atilo López y la figura de Dorticoz, presidente de Cuba. En este momento se hace presente en esta concentración el presidente de Cuba, Ovaldo Dortico Torrados, en compañía del gobernador de la provincia, doctor Ricardo Breconcano. Y yo en ese momento, este, fui con, con Mercedes, este, mi, mi compañera, este, que está desaparecida, la, la mujer que más he amado en mi vida y fui con, con Marianita, nuestra hija que había nacido diez días antes y que, y que la llevábamos a, la sacábamos por primera vez y que era una bebita muy chiquita y que la llevábamos a, a esa fiesta tan hermosa, tan, tan imponente. Y ahora comienzan a hablar representantes de cuatro organizaciones guerrilleras que han sido liberados recientemente. Ahora Domingo Mena, representante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Compañeros, la jornada del 25 de mayo es que las masas populares arrebataron los presos de las cárceles y que las masas populares han impuesto la democracia no deben ser negociadas. Compañeros, en ese momento la dictadura ha reculado pero no está derrotada ni mucho menos. La burguesía ya está conspirando entre bambalinas para derrotar al pueblo. Por eso no debemos bajar la guardia. Por eso debemos seguir movilizando a la clase obrera. Por eso debemos seguir combatiendo al imperialismo yanqui, a las empresas y al Ejército Revolucionario. El acusado detenido por el Ejército Revolucionario del Pueblo y puesto a disposición de un tribunal revolucionario. Alemán está acusado de gravísimos delitos contra la clase obrera y el pueblo y contra los intereses del Estado, de los que deberá responder ante un tribunal revolucionario. Y bueno, entonces ¿qué pasa? Nosotros ahí cuando sucede la libertad de los presos vemos que hay que responder al gesto de Cámpora con un gesto del lado nuestro. Y el gesto era indudablemente cambiar la línea esa y aceptar la propuesta de traigo. Claro, a nosotros nos resultaba eso difícil por lo que veíamos, pero bueno, estábamos dispuestos a eso. Entonces agarramos y liberamos a un comandante de gendarmería de aprecio nazil que teníamos preso. Después enseguida Alemán, que era un contraalmirante que había sido jefe de inteligencia de la Armada que también teníamos preso, también lo liberamos. El PRT inmediatamente producida la restauración constitucional promueve la creación de un frente antiimperialista por el socialismo. Es decir, era un ámbito destinado a unir a políticamente, no en el nivel de combate armado, pero sí en el nivel político a distintas figuras y organizaciones. Y en esa conformación del frente político, por supuesto, nos encontramos con el PRT, nos encontramos con el OPPO, nos encontramos con alguna gente de los curas del Tercer Mundo y constituimos el Frente Antiimperialista y por el Socialismo como una estructura política de masas. Era un embrión o uno de los embriones del futuro Frente de Liberación Nacional y Social que nuestro pueblo necesitaba. Esto que es llamado por muchos de los intelectuales revolucionarios del mundo el Ejército Político y las masas. Sobre todo una terminología que sí, que usaban los vietnamitas. Es decir, la experiencia liberacionista que existía en aquellos años en que el Frente Político es importante para llevar adelante un Frente Revolucionario como lo es importante el Ejército Revolucionario y el Partido Político. Entonces, lo que preveíamos nosotros es que la lucha armada iba a continuar y que era necesario contar con un movimiento de masas amplio. El apoyo de las masas se sintió fundamentalmente cuando se hacían el poder de convocatoria del PRT en los congresos del FAS. De por zona, cuando fue el congreso del FAS, sacábamos colectivo de por zona. Yo fui con dos colectivos de Córdoba para allá. Pero de las otras zonas, los compañeros llevaron colectivo de Villa Bono Real. O sea, que fue una zona donde movíamos cientos de personas para llevar a un acto como fue el congreso del FAS. O sea, que la inserción era muy fuerte. Mil periódicos combatientes pasaban por mis manos. Cuando yo estaba acá en la calle Piazza. Mil. Mil periódicos vendidos. Nada de repartidos, regalados, ni nada. Mil periódicos vendían el partido. Esta ciudad tenía en ese momento 18.500 habitantes. Así que imaginate la influencia que tenía el partido en esta ciudad. Sí, sí. El partido era grosísimo acá en el Swift, Paladini, todo eso. Sugarosa. Sugarosa, litoral. Y después se hizo el sexto congreso del FAS en el Club Tiro Federal de Rosario. Que fue un acto muy grande. Fue un acto muy numeroso. Se llenó todas las tribunas. Había 7.000 sillas en el campo de juego. 7.000 sillas estaban todas ocupadas. O sea, que se podía contar bastante aproximadamente la cantidad de asistentes. Incluso en el último congreso ya participa Alicia Guren, participa Ortega Peña y ya estaba incluido el doctor Silvio Frondizi dentro del Comité Central del FAS. Es decir, que no solamente habíamos concitado en masa importante dentro del contexto nacional, sino que también comenzaron a adherirse intelectuales de importancia, digamos, de gente que había hecho aporte al marxismo y a la idea nacional y todo esto, ¿no? Y la consigna que cantaban los compañeros ahí era, a la lata, a la tero, los ranchos tucumanos son fortines guerrilleros. Y el estadio completo, que estaba lleno, le respondía, y ya lo ve, ya lo ve, es el glorioso PRT. Bueno, eso. Y fue la primera vez que pudimos ver qué grande que era el PRT, ¿no? Cómo movilizaba el PRT en el Congreso del Chaco, en el Congreso de Rosario. Yo tuve oportunidad en el de Rosario de estar en una parte alta y ver cómo iba llegando y se iba copando Rosario, ¿no? La relación de Tosco con el PRT y con Santucho fue muy intensa y Tosco llegó a avanzar mucho en sus definiciones y a ser un gran aliado del PRT. Hasta el punto que a partir, diría, del año de fin del 72, en todos los eventos de masas impulsados por el PRT, en prácticamente todos, hablaba Tosco y era el orador de cierre, el orador final, ¿no? Y que siempre, tanto en una reunión como en la otra, cuando hablaba Tosco, toda la asamblea, todo el acto, empezaba a cantar, Tosco, 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 corazón, el pueblo te reclama para la revolución. Y además, Tosco participa de la fundación del movimiento sindical de base, que es impulsado como corriente sindical clasista por el PRT y otra gente. Durante esos años, y especialmente a partir del 73, 74, en cada centro fabril se forma el comité de fábrica. Que son células de propaganda, encargada de ingresar a la fábrica, al centro fabril, nuestro periódico, y además de conformar un boletín fabril, donde desde la visión del socialismo y del partido se analizaban los problemas concretos de cada fábrica, incluso los problemas de producción, tendiendo al control obrero. Y en Perquis se dio la situación durante el 74, que desde el comité de fábrica del partido, y desde el centro delegado, se hacía un verdadero control de la producción. Y se negociaba con la patronal en función de ese control de la producción. Nosotros cuando empezamos a militar ahí, tuvimos una cosa casi natural, que fue copiarnos del compañero Tosco. El compañero Tosco nunca había dicho que era de un partido, de lo que sea, y siempre tuvo la unidad. Y bueno, gracias a eso, nosotros, hasta en forma clandestina y semiclandestina, cuando hablamos con todos los compañeros para organizar estas asambleas, y empezar a hacer una oposición real a lo burocrático, a la burocracia, nos viene, pero muy, muy fácil. Pero nunca, nunca hablamos del partido, empezamos simpatizantes del partido. Porque había muchos compañeros independientes, dirigentes de comisiones internas, dirigentes de sindicatos. Entonces el movimiento sindical de base, el objeto que tenía era nuclear, no solamente a los trabajos sindicales del PRT, sino todos aquellos trabajos sindicales de compañeros que sin ser del PRT tuvieran una posición combativa, clasista, democrática. Porque el ERN no tenía la política de ir a interferir entre lo que sea, el movimiento sindical obrero y los burocráticos. Este es un problema que lo tenían que resolver los obreros. Para mí era justo y lo condividía eso. Yo era electricista, era ayudante electricista. Tenía a mi jefe, yo ingobó, sí, va, el oficial mío diría. Pues teníamos el jefe. Y teníamos la posibilidad de andar por toda la fábrica. Entonces eso nos facilitaba el contacto. Entonces yo estaba en la sala en el CP7, que era una central, parecía una cosa espacial. Ahí trabajaba Pascual. Y Pascual agarraba el micrófono y decía, electricista, el CP7. En los parlantes, entonces había que salir corriendo. Me decía, el gringo, vos, 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 si andabas, porque seguro que te está queriendo hablar de política. Y me iba y digo, ¿dónde está la falla? Acá no hay ninguna falla. Acá la única falla es que la burocracia está en el lugar. Ahí tenemos que echarlo a la mierda. En el año 71 entramos con todas esas ganas de cambiar todo el sistema, la lucha contra la dictadura, de aquí y de allá. Yo no evito en la Mercedes, como los baños eran arriba para poderlos controlar. Quién iba al baño, cuánto tardaba. Era una forma de controlar a los jefes, ¿no? De su oficina. Me voy arriba y hago enseguida la estrella, ¿viste? Sin todavía tener contacto con el partido. Me hago la estrella, ¡pum, pum, pum! Y después les digo a los compañeros, ahora vamos a ver qué pasa con el capo cuando se entere de aquí y de allá. Y veía que se venían todos riendo de arriba del baño. Había hecho la estrella de David, ¿viste? Así, punta. Y bueno, ahí ya me gastaron los compañeros. Lo que pasa es que aquí ya se sabe que los obreros, los comunistas, no los quieren. Entonces paró otro obrer y dijo, bueno compañero, ¿por qué no explica usted entonces qué es lo que es el socialismo? Yo le decía, ¿quiénes pueden estudiar en este país? En este país nosotros no podemos estudiar, pues los obreros no podemos estudiar. Porque yo mismo que estoy haciendo el bachillerato ahora, después de nueve horas de trabajo. En cambio una persona que tiene plata, puede ir a la escuela, hacer el bachillerato, ir a la universidad sin mayor sacrificio. Y después quienes gobiernan ellos. Entonces, ¿quiénes son los que están interesados en que nosotros no vayamos a la escuela y no aprendamos? Los patrones. ¿Para qué? Para cagarnos mejor. En la medida que nosotros no nos enteramos cómo son las cuestiones del trabajo, de la explotación, de la economía. En esa medida yo lo juego en manos, nosotros. Mi familia tenía tierras. Vendí las tierras y me compré una máquina. Contraté a un obrero. Compré la materia prima. Y fabricamos uno, dos, tres sombreros. Di un sombrero al obrero y los otros dos fueron para mí. ¿Para qué quería yo dos sombreros? Vendí un sombrero y compré otra máquina. Y otro obrero. Crujeron dos, cuatro, seis sombreros. Le di uno a cada obrero y los otros cuatro, claro, fueron para mí. El de la idea. Vendí otro sombrero, compré otra máquina y al fin, aquí me tienen. Todos contentos y nadie protesta. Aló, habla Juan Soto, estudiante. Oiga, quiero inscribirme para hacer la revolución. Pero, bueno, de lunes a viernes, menos los jueves porque juego tenis. Y tampoco cuando llueva porque soy un poco propenso a los refrios. ¿Cómo? ¿Un examen? Hay que rendir un examen. Bueno, voy al tiro para allá. Hasta luego. Tabicado es una jerga que ocurrió en esa época para, viene de la palabra tabique, para explicitar la compartimentación de las formas organizativas. Entonces, tabicado era que un equipo o célula estaba compartimentado, tabicado de otro. O sea, que no conocían su lugar de actuación, su lugar de vida. Tabicado son sus nombres y no conocían su lugar. Entonces, muchas veces había que concurrir a un lugar y entonces había que ir tabicado. ¿Y cómo haces para ir tabicado? Bueno, pues tenías que ir acompañado de un compañero, sea en un vehículo o a veces en ómnibus, o a veces caminando, decenas y decenas de cuadras para desubicar al que se tabicaba, que tenía que hacer el esfuerzo voluntario de andar con anteojos negros y mirar hacia abajo para no reconocer los lugares. Esa era la forma de ir tabicado. Bueno, tener un minuto es tener una respuesta, una argumentación, cuando alguien te pide tu identidad o qué estás haciendo, quién es el tipo que tenés al lado. Apenas sé tu nombre, me encuentro contigo en un bar, para que me entregues algo o darte algo, que vayamos juntos a algún lugar. Y en eso no la policía, te pregunta quién soy y no sabés. No se paran, te preguntan quién soy. Si vos no sabés quién soy, fuiste. Y si yo no sé quién soy, fui. Entonces estaba ese minuto donde arreglábamos, bueno, la prima de ellos te conocí en la universidad. Estabas venido, venido, tres veces yo te vine. Entonces fui a una cosa, en una confitería, te dije, che, ¿por qué no nos encontramos y ahora estamos acá? Y llama minuto, porque eso dura un minuto. Al minuto se dan cuenta, si no la agarraron, si el tipo no se la creyó en un minuto, te agarraron, digamos. Es más, tema de las reuniones bien hechas, partidarias, empezaban primer tema, minuto. Cada reunión tenía, antes de empezar, cualquier tema tenía que tener un minuto armado. Nosotros teníamos un léxico que los militares usaban en una época para detectarnos. Una de las cosas que hacían cuando te subían a un camión, las redadas gigantescas que hacían en la época previa y posterior a la dictadura, era decirte, ¿qué minuto tenés? Y si un compañero le contestaba, no, yo no tengo ningún minuto, cagaste, porque la palabra minuto no lo usaba cualquiera. Lo mismo pasaba con los documentos falsos. Había compañeros que andaban con documentos falsos para recordar su identidad, porque, bueno, estaban con captura, estaban clandestinos, y le preguntaban el nombre, le preguntaban la edad, y de repente le decían, te voy a hacer una pregunta y tenés tres segundos para contestarla si no vas al camión. ¿Cuál es? ¿De qué signo sos? Y había más de uno que fallaba ahí. O sea, uno se acuerda, cuando le dan un documento nuevo, se acuerda de decir, bueno, me llamo Juan Pérez, nací el 4 de enero del 72, pero no se le ocurre muchas veces pensar de qué signo soy. Mi papá es esta cosa, mi dirección es tal, qué sé yo, que son todas las figuras de documentos, pero de qué signo sos, y la gente sabe de qué signo es. Entonces, si te olvidás de esto, porque hay un problema tenés. Eso lo usan los militares, bueno, aprenderlo eso. Este tipo de películas tiene que salir para aprender ese tipo de cosas también. ¿Cómo votaría para un póster revolucionario? Bien, usted ha dado un brillante examen, bien en la teoría revolucionaria, y bien en la práctica revolucionaria. Usted tiene un problema. Usted es lampiño, ¿verdad? Usted sabe que no hay movimiento revolucionario sin pelo revolucionario. Dando pruebas de su espíritu internacionalista, Miguel Enrique se transforma en uno de los principales impulsores de la unidad revolucionaria al concretarse a comienzos de 1974, una de las principales ideas estratégicas del comandante Che Guevara, la continentalidad de la lucha. Se crea la Junta de Coordinación Revolucionaria Belconosur, integrada por el PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile, cohesionándose en el terreno de la organización y unificando fuerzas revolucionarias frente a los principales enemigos, la burguesía y el imperialismo. Mi impresión es que Santucho, de alguna forma, sintonizó mucho con otro gran líder de la izquierda latinoamericana, en este caso con Miguel Enrique. A mí me parece que había un gran acercamiento ideológico entre ellos dos, en un momento muy especial de la lucha revolucionaria latinoamericana. Primero hay una reunión, cuando vuelven los compañeros de la fuga, hay una reunión en Chile. Bueno, ahí estaba Miguel Enrique, estaba Nelson Gutiérrez, que estaban tres compañeros ahí del MLN Tupamaros de Uruguay, y estaba Roby, estaba Gringo Mena, y estaba yo, que volvíamos de la fuga. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, desde sus inicios, se pronunciaba por la continentalidad de la lucha, ¿no? Es decir, entiende que la acción guerrillera en el Uruguay es parte de una batalla que se va a dilucidar en toda América Latina. Desde que el Che Guevara escribe su mensaje a los pueblos de la tricontinental, donde plantea... Habría que formar especies de juntas de coordinación revolucionaria. Que sean capaces de generar una estrategia de conjunto continental para enfrentar la agresión del imperialismo. Bueno, yo creo que primero ideológicamente estábamos de acuerdo, o sea, yo creo que nos diferenciaban los chorimanes y los porótonos, pero no había más diferencia que eso. Éramos hermanos y estábamos dispuestos, yo creo que tanto unos como otros, de entregar lo mejor de sí. Porque sabíamos que la única respuesta al plan Cóndor y al plan internacionalista del fascismo era unirse también los revolucionarios en acciones comunes, en organizaciones, en estructuras que sean físicamente constituidas. La junta de coordinación más bien es una cuestión práctica, ¿no? Se hacen operaciones en conjunto, se trabaja en logística en conjunto, en inteligencia en conjunto, vienen compañeros del buro del PRT a las reuniones nuestras, a la dirección, vamos nosotros a las reuniones del PRT. Y se hacen acciones conjuntas, políticas y militares. En el caso del empresario norteamericano Samuelson. Hicimos la división del trabajo. La acción misma porque los que conocían el lugar, el ambiente, era el ERP. Nosotros estábamos especializados en los berretines, que se llamaban, o sea, los refugios dentro de las casas. Construíamos subterráneos tan disimulados que era muy difícil encontrarlos. De hecho, creo que algunos todavía subsisten en algunas partes de acá y nunca fueron encontrados. El pedido era 5 millones de dólares contado y los otros 10 millones de dólares eran cosas para la gente. Entonces yo fue el que hice la negociación con un peruano que era el jefe de relaciones públicas de la empresa. Entonces cuando los compañeros del PRT me traen la parte de las cosas que pedían, yo se las llevo al jefe de relaciones públicas, al peruano, y entonces eran 6 paredes de sábana en Catamarca, el pueblo no sé de dónde, 8 paredes de campeones, una ambulancia para que tal al lado, una avioneta, 300 frazadas para atrás. Entonces, pero eran 15 hojas de oficio o 20 y el peruano me dice, pero yo tuve que hacer una empresa más grande que la ESO para darte esto, me dijo. Yo te doy la plata. Nosotros que, curiosamente, no tenemos un desarrollo industrial, en Bolivia fuimos los primeros que fabricamos la metraleta. Después, pidimos acá, incluso trasladamos la fábrica a la Argentina, a Buenos Aires, y aquí se empezó ya a fabricar la JCR. La JCR fue una suma metralladora liviana que se fabricó acá en Córdoba. ¿Cómo la fabricábamos? Una avanzada tecnología se había utilizado por parte del grupo sedicioso para la fabricación de estas armas. Mostramos una máquina fresadora agujereadora que usaba el grupo para realizar la fabricación de armas. Aquí, como dijimos, se fabricaba armamento clandestino de gran nivel. Y los compañeros obreros de la fábrica metalúrgica en su casa tenían todo un pequeño tallercito. Y uno tenía una morsa y el otro compañero en su casa tenía una cortadora de fierro. Entonces, de esa manera, se armaban los caños, se los cortaban, se le agregaban los otros implementos y así, de esa manera, surgió la JCR. Y esta es una de las ametralladoras que aquí se fabricaban. Se trata de una ametralleta de 9 milímetros de fabricación casera con mango retráctil, como puede observarse. Aparentemente, estaba lista para funcionar. En una ocasión, en La Plata, yo tenía una reunión con Santucho. Entonces, tenía que caminar solo, era la noche. Y yo no conocía bien La Plata. Entonces, una persona me guiaba, pero no podíamos andar juntos porque ya una pareja en ese momento era sospechosa para la represión. Entonces, a unos 50 metros iba delante mío y se mete en una casa donde supuestamente tenía que hacer la reunión con Santucho. Pero, como era de noche y estaba un poco oscuro, yo me meto, me meto, creí que se había metido en la casa donde yo me metí. Y él me dice, sube directamente arriba. Y yo subo directamente arriba, pero en una casa antes. Y entonces, me encuentro con gente que no conocía. Yo dije, bueno, serán los que estarán preparando la reunión. Y empiezan a hacer un escándalo, se metió un ladrón. Y el escándalo crece, crece más. Yo le digo, no, no, no. Yo no podía decir, vengo a una reunión, porque no sabía quiénes eran los de ahí al lado. Entonces, sale el compañero que me servía de guía y después Santucho, pero no podía meterse porque capaz que lo reconozcan. Santucho estaba alejado unos 20 metros, así medio de la oscuridad, y le indicaba al otro compañero lo que tenía que hacer. La cosa es que, bueno, salimos bien, pero después de un buen susto. Primero se había decidido sacar un diario y ahí empezamos a buscarle el nombre. Entonces, encontramos que la editorial AINES, que había quebrado, estaba en quiebra, tenía en venta a los hermanos Korn, que eran los dueños del viejo mundo, tenían en venta el nombre del diario, o sea, el nombre registrado, el diario del mundo, y a su vez, el archivo. Entonces nosotros decidimos comprarle el nombre y el archivo. La idea era hacer un diario que abarcara un amplio espectro, que fue un diario abierto a todos los sectores combativos, incluso, digamos, incorporamos gente que nos propuso la organización Montonero, incorporamos gente que propuso el PC, incorporamos gente que venía de la FAP, o que propuso la FAP. Y llegamos a tirar en los momentos de auge, así de mejor momento, 150 mil, digamos, a vender 150 mil ejemplares. En la madrugada, un grupo armado redujo a los serenos del edificio y hizo estallar dos poderosos artefactos explosivos que prácticamente han destruido las rotativas de la empresa que imposibilitan de esta forma entonces la impresión normal del mundo. Juan Manuel Gallero, usted es el director interino del diario El Mundo. ¿A qué sector atribuyen o a qué grupos pueden ustedes atribuir ese atentado? Mire, nosotros creemos que el atentado está claro en cuanto tenemos en cuenta si tenemos en cuenta la línea del periódico. El periódico ha denunciado permanentemente el pacto social y el fascismo. Y pensamos que solamente son esos grupos que se asientan en la burocracia sindical y política los que pretenden silenciarnos en este momento. A partir del ataque, de un ataque cuando volaron la imprenta del coctal, es que hacíamos guardia todas las noches, todo, incluido la dirección para abajo, todo. Y bueno, vino una etapa muy complicada del diario. Vino nuevas clausuras, después nos volaron al local, nos atacaron al local de Sarmiento. Bueno, se tuvo el diario El Mundo de Buenos Aires, que no duró mucho tiempo porque el gobierno popular lo ilegalizó. Se tenía la revista El Quincenario Nuevo Hombre que se editaba en Buenos Aires, que también el gobierno popular lo ilegalizó. y en Córdoba se tenía una revista que tenía una aparición cada tres semanas o cada mes que se llamaba Posición, Posición de Córdoba en el país. El Meso estábamos cuando el 20 de junio se produce lo de Ezeiza, que es lo que realmente nos desalienta. Porque nosotros, dicho así, con simplicidad, dijimos, bueno, si a ellos que son peronistas le hacen esto, ¿qué será si nosotros aparecemos públicamente? Y justo se da una nueva crisis del peronismo, el autogolpe del 8 de julio del 73, en que es derrocado Héctor Cámpora como presidente, lo ponen interinamente a la Astiri, que era presidente de la Cámara de Diputados, Yerno de López Rega, no le correspondía a la Astiri, le correspondía a Alejandro Díaz Vialet, que era presidente del Senado, lo hacen salir del país porque no era del palo de la ultraderecha peronista. La ultraderecha peronista asume el gobierno más allá de su poder. Y toda otra serie de movimientos de accionarios como ministro de Economía y Saludar, el ministro de Bienestar Social de la Cámara 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 y dicen que tienen un peso más veritario dentro del movimiento peronista en este momento. La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara con fuerzas de fusilería y antitanque. Digamos, ¿qué fue Sanidad? Fue la respuesta al autogolpe del 13 de julio. Fue la respuesta a la renuncia de Cámpora, la subida de la Astiri. Son respuestas políticas, no respuestas militares. No estábamos hilando de las masas, objetivamente no hilábamos de las masas. Las masas veían una cosa como Robin Hood. A pesar de eso fue, la situación era tan convulsionada que no está muy interiorizado de los problemas de la época. Se puede llamar a engaño pensando que nosotros teníamos un rechazo popular por haberse ido a una lucha armada y fue la época que más crecimos en toda la historia del PRT. Pasamos de 400 militantes a más de 5.300, más de 5.000. Sí, es cierto, sí, pero por mucha gente creo que también ahí cometimos los remigrados. Entonces, el PRT propone participar en las elecciones que se habían abierto para septiembre de 73, donde iba a participar la fórmula Perón-Perón, que se haga una unidad electoral antiimperialista y socialista y se lo propone directamente a Tosco. Con Jaime, como fórmula completa, Armando Jaime era el secretario general de la CGT clasista de Salta y miembro del Frente Revolucionario Peronista. Bajo el lema Unidad Obrero y Popular contra la dictadura, contra el imperialismo y sus lacayos y otro lema agitativo era Peronistas y marxistas por la patria socialista. Y bueno, Tosco adhiere a los lemas pero no a encabezar esta fórmula y creo que hay una gran frustración política. Tosco nos dice que no, que no era posible, que es si tirarse contra Perón, una cosa de este, que no estaban las condiciones, que en todo caso tendríamos que esperar. porque Tosco ponía como condición una condición que no iba a ser nunca. Que el Partido Comunista apoyase esta fórmula, cosa que el Partido Comunista no hacía porque apoyaba la fórmula Perón-Perón y Montoneros fundamentalmente interesaba a Tosco y Montoneros por supuesto apoyaba la fórmula Perón-Perón a pesar que discrepaban de ello y en su revista El Descamisado postulaban, esto está escrito, la fórmula Perón-Balbino. Perón-Perón-Perón-Perón-Perón-Perón. ¡Tosco! 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 No se trata solo de un grupo de delincuentes, sino de una organización que, actuando con objetivos y dirección coránea, atacan al Estado y a sus instituciones. Es la delincuencia asociada a un grupo de mercenarios que actúan mediante la simulación de móviles políticos tan inconfisables como inexplicables. En consecuencia, el gobierno nacional, en cumplimiento de su deber indecinado, tomará de hoy en mal las medidas pertinentes para sacar el mal en sus raíces, echando mano a todo el poder de su autoridad y movilizando todos los medios del Estado. Este es el ómnibus en que se encontraban los extremistas cuando fueron avistados por la policía. En el interior del vehículo se estaban cambiando de vestimenta, presuntamente para inventar el copamiento del Regimiento 17 de tropas aerotransportadas con asiento en la ciudad de Catamarca. La ciudad de Villa María, distante 140 kilómetros de nuestra capital, se vio conmocionada por un hecho protagonizado por una célula extremista declarada ilegal. Los acontecimientos se sucedieron, más precisamente en la fábrica militar de pólvoras y explosivos. Siempre me acuerdo que el día que se eligió la dirección del Regional de la Juventud Agrista, que elegimos bastante mal para conformar la dirección, porque ese día fue el ataque al cuartel del 121. Nosotros estábamos en un camping funcionando y vino un compañero a decirnos que teníamos que irnos porque había una operación de magnitud del ejército y nosotros estábamos... Cuando volvía del picnic que habíamos hecho, habíamos simulado que hacíamos un picnic para hacer el plenario de elección de la dirección. Y me tomé el colectivo que venía desde allá, que me llevaba hasta mi casa. Bueno, ya venía solo yo, ¿viste? O sea, antes había ido con otros compañeros, pero ahí me volvía solo y me encuentro con un compañero que había ido a la escuela conmigo y lo primero que me dice, che, loco, ¿viste? Dice, fíjate que los de LER coparon el 121, ¿viste? Y vos, que yo de LER también, le dices, qué raro que no estuviste ahí. Le digo, no, si estoy acá, boludo, le digo, ¿viste? Yo no tengo nada que ver, ¿viste? Vos sos testigo, ¿eh? No, 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 sí, pero yo te cuento, no sabía vos, no, no sabía nada, le digo. Nos habían contado, ya nos habían dicho, ¿viste? Pero yo trataba de hacerme el boludo. Villa vivió muchos años de intervención y fueron confiscados los... Las obras sociales, el dinero que entraba de los afiliados, se lo llevaban todo a Buenos Aires. Nosotros no teníamos hospitales, no teníamos medicina, no teníamos nada. La Buen Central dominó durante muchos años en complicidad con la empresa. Y a los compañeros que cuestionaban eso, lo echaban, lo perseguían. Entonces, pedíamos elecciones. En las otras sesionales habían dado elecciones y en Villa Constitución no dieron elecciones. Porque sabía que nosotros teníamos la mayoría del cuerpo delegado de comisiones internas, de las tres fábricas más grandes. O sea, ellos sabían que perdían y dijeron, no, bueno, ahí ganan los zurdos, ahí no les vamos a dar lesión. ¡Calma! ¡Calma, compañeros! ¡Calma! ¡Calma! Tenemos que defender el paro a cualquier precio. No debemos hacer caso a los eternos divisionistas y agitadores del caos. Lo que pasa es que estos agazapados están contra Perón y el movimiento. Y lo que no vamos a permitir en este sindicato es cambiar la bandera azul y blanca por el trapo de ojo. ¡Muy bien, Roberto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces el Secretariado Nacional de la Unión Obrera de Metalurgia manda la intervención. Y aquí estaban preparados la empresa, el Ministerio de Trabajo y todo eso, en avalar esta intervención. Y aprovechando, digamos, así, la adhesión que hay en los trabajadores sobre el peronismo, estos dos normalizadores van a recorrer en connivencia con la empresa, van a recorrer la fábrica Cinder con algunos delegados que eran de la burocracia. Y van a sesiones a decirle, hay que echarle a la Comisión Interna, que son comunistas. Pero no contaban con una cuestión que era la reacción de la gente. Entonces formamos unos piquetes, entraban todos los compañeros, no se va nadie. Piquetes en la puerta, asamblea, con los dos turnos. Y explicamos lo que era la situación y lo que era la burocracia y la complicidad de la patronal, bueno, y los traidores de turno, entonces decidimos tomar la fábrica. Y de pronto lo he esperado, algo azul trepa a la cima, son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes. Y se acaba la mentira y van, o mueren cantando, cada cual pasa su vida. Entonces un día yo le digo, Pascual, yo te voy a invitar a Rosario. Y le digo, te voy a llevar a ver una película. Y daba ese día Metelio, que es la historia del militante de la clase obrera comunista en Italia. O sea, cuando se forma el socialismo, los indios. Y él quedó, quedó asombrado de todo eso. Se veía expresado en todo eso, ¿no? Y volvió a la fábrica. Dice, vos sabés la película. Le contaba a los muchachos cuando se reunían. Vos sabés, dice, cómo los compañeros luchaban. Dice, eran anarquistas, eran socialistas. Esos viejos sí que tenían huevo de avetrú. Dice, mirá nosotros dónde estamos, la burocracia, dice. Dice, todo, dice, bueno. Entonces un día me decía él, a ver, contale vos, vos. Entonces yo le hablaba de los anarquistas, de la lucha de la clase obrera en la Argentina, la formación de todas esas cosas. A veces quería ser medio académico, ¿viste? Y él me decía, vos sí que viste mucha película. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrarás y la busca, rebelde y recién nacido. Ah, y no solamente tomamos la fábrica Sindel, sino que tomamos Marathon y Mekon. Y paramos, todas las tres fábricas. Mandan al grupo represivo y ahí es donde, bueno, los compañeros le habían dicho a los gerentes que ellos vinieran a la oficina de un susuelo, que era oficina de personal, que se quedaran ahí. Eran rehenes, pero sin violencia. Presidencia, nosotros, se le dijo a esa gente de que ellos eran la seguridad nuestra. Mire, si están ustedes acá, digamos, ellos nos van a mandar a reprimir. Esto está tomado, está tomado en serio. Y aquí vamos a caer todos. Hoy se discute si los tanques con agua eran de solvente o de agua, que era, no, si fuera lo que fuera. Y ellos nos atacaron porque justamente estábamos en igualdad de condiciones. ¿Qué le parece si fijamos una cifra de 20.000 pesos por cada operario que despidamos? Ustedes tuvieron una experiencia nefasta por no consultarnos a nosotros. Les tomaron la fábrica. Perdieron millones en eso. Y ahora me vino a pichulear 5 o 10.000 pesos. Pero en fin, dejémoslo en 20.000 pesos por cabeza. Yo creo que el movimiento de visita de la Constitución se pudo consolidar primero por el apoyo de los metalúrgicos, ¿no? Y después por el apoyo de la población. Y en ese apoyo tuvieron que ver mucho las mujeres de los compañeros. O sea, se organizó una comisión de mujeres en donde recorrían los negocios, las instituciones y explicaban por qué estábamos luchando los metalúrgicos. Y bueno, así viene la negociación del 16 de marzo. El 16 de marzo levanta la bandera blanca. Capitulan ellos. Los compañeros salen a la calle, envueltos en el pueblo, recorren sus calles con entusiasmo, se firma el acta, en donde la empresa, la patronal y el Ministerio de Trabajo y todo eso se comprometen. La Unión Obrera Metalúrgica a dar elecciones creo que en 60 días. Y las elecciones recién son en noviembre del 74. Y asumimos nosotros el 1 de diciembre, como Comisión Directiva de la UON, el 1 de diciembre del 74. En esa época los compañeros no se animaban a hablar públicamente ni apretar. Entonces yo me subo al muro del sindicato que todavía no estaba terminado y de ahí leo un recorte diario de la vida que se estaba dando Rucci en España. Y entonces la gente se enardeció. Y toda esa participación que tuve, que fue muy corta, le gustó mucho porque era toda una... Por primera vez la gente se animaba a ir a apretarle el cogote al burócrata, se terminó el miedo. Y que se mueran los lobos, los que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran, que se mueran los que mataban sin culpa, al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Un aplauso para el compañero Barbera. Gracias, gracias, ahora. Gracias a todos los que están trabajando, si no esto se llena. Vos sabés el entusiasmo cuando se enteraron. ¿Qué hicieron el dinero de esta tarde? Miren, apareció el sindicalista secuestrado. Y yo propongo un brinde. Muy bien, muy bien. Y yo propongo que lo hagan esto. Brindo por la feliz reaparición de nuestro querido... ¡No, no, no! ¡Dale, se mueva! ¡Atrás! Al pueblo. El comando obrero Rosales Aldaño. Cuando se termina la película ya es el 73. Ya hay más libertad, ya hay más posibilidades. Pero Raimundo dice, bueno, no. Ya hay que darle una propuesta a esto. ¿Quién lo mata? ¿Por qué lo mata? Y él, por sus pistolas, hace ese final. Filmamos cosas que no se habían filmado. Ahí yo empiezo a participar. Hay secuencias. Ya participo yo para filmar. Ya está el movimiento. Ya ahí está el sindicalismo de base. No me acuerdo qué grupo. Nos ligamos a ello. Entonces, uno, hay que incorporar esto a la película. Porque hay que mostrar que hay otra cosa respecto a la burocracia. Y entonces lo fui a ver yo para ver si se podía... Bueno, si podía cambiar el final. Porque eso no coincidía con la línea nuestra. Porque total, la película era ficción. Era en base a una historia real que relataba. Y no se pudo porque ya había salido a circulación. Ya había salido a... Pero, sobre todo, para nosotros era muy importante eso. Porque, digamos, estaba todo otro sector que resolvía las contradicciones internas. Los tiros, digamos. Nosotros pensábamos que eso había que resolverlo con el que estaba armado. Pero no antes de nosotros, digamos. De aquí saliendo, de aquí saliendo, vos podés venir. Y ustedes podían hacer. Agarren la ruta y entran a San Pablo. Y San Pablo, aquí no está marcado. Pero antes de cruzar el río Lula, hay un casco del viejo ingenio. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene bajando. Entre los hijos de Vendeles, los bogonazos de los dispados. Entre los hijos de Vendeles, los bogonazos de los dispados. Nosotros ya considerábamos, después de la caída de Cámpora, la asunción de las Tiri primero. Después vinieron las elecciones aquellas de Perón y Isabel. Y toda la actividad represiva que se venía incrementando con el gobierno de Perón y Isabel, Perón incluido. Nosotros veíamos que la situación iba hacia un deterioro que iba a llevar a la reiteración de una confrontación más abierta aún que la que se estaba dando. Entonces, dentro de ese criterio, es que se decidió preparar a un grupo de compañeros, unos 100 compañeros, en el terreno, o sea, en el propio monte, para que hiciera entrenamiento a la espera de que una decisión política dijera, bueno, en tal fecha lanzamos la guerrilla rural. Esa era la idea inicial. Estábamos haciendo un curso político y militar. En realidad, militar-político. Porque de política veíamos historia del partido, historia argentina, la parte del curso de historia argentina, y después era todo táctica militar, de la guerrilla, es decir, toma de pueblo, asalto, emboscada, marcha, todo lo que... de la actividad militar de la montaña, digamos. Y resolvimos ahí hacer una operación y después nos licenciaron. Hasta la resolución del partido en cuanto a si hacíamos la guerrilla rural o no. Habíamos preparado una serie de comisarías para tomar, que habían ido compañeros hacia abajo para chequear, pero esos compañeros caen, que son Pecho Bardach, Colorón Marco y... yo no me acuerdo cómo se llamaron. Manuel Llore. ¿Y en qué circunstancias cae? Ah, en la causa del café con leche, se llama. No, pues... Después voy al monte. Tuvimos todo un periodo de entrenamiento y, bueno, teníamos que ir a hacer unas camionetas para ir a hacer alguna acción después. Pero, bueno, fuimos muy relajados, muy liberales la forma de actuar, digamos, porque, claro, venimos de... y con Falma y... y estábamos agrandados, digamos, y bajamos a un pueblo que se llama Montero. Montero es una ciudad pequeña, y si quieres, Tucumán, digamos, debe tener unos 25 mil... en aquel momento debía tener 25 mil habitantes, quizás menos. Y, bueno, nosotros nos movimos ahí en ese ámbito tan chiquito y, bueno, fuimos dejando señales, sin darnos cuenta. Los compañeros, los tres compañeros eran cordobeses. Los tres hablaban con una tonada típica de los cordobeses. Entonces, se llamaban la atención. Y, aparte, éramos... tres eran rubios. Yo y dos más éramos rubios, rubios. En Tucumán no son más bien morenos. Entonces, bueno, llamamos la atención, digamos. Y nos encontramos en el bar este, frente a la plaza, en diagonal hacia la comisaría. Y en un momento dado entran así, empiezo a ver que entran, cana de civil. Y digo, che, están haciendo cambio de guardia en la... No, venían a buscar. No era. Ven, tamasito, rodea yo. Había comprado plasticola porque se me salía la foto del documento con la humedad, eso. La había pegado y lo tenía ahí arriba. Era el 74. Entonces, bueno, me cagan a palo porque no es lo mismo que caer en el 76, ¿no? Este... Esa fue la materia del combate de café con leche porque fuimos a tomar un café con leche dentro. Porque teóricamente no estábamos, este... No estábamos en el monte, pero ya cuando nos detectan, bueno, ya está cantado que estábamos. Entonces, vamos a hacer las tomas de la cherales como aparición de la compañía. Y, bueno, fuimos, se designaron los grupos y qué sé yo, a mí me tocó con milagrito ir a tomar, este... la estación y después pintar esas pintadas que estaban por ahí en... que Santiago me dijo tenés que poner compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. No te olvides, me dijo, tomamos y yo pinté, qué sé yo, pero pinté unidad de monte Ramón Rosa Jiménez. Y yo estaba por ahí en la gaceta y el día siguiente había unidad de monte. Yo me sentía como, digo, el protagonista, digo, estoy haciendo historia. Y después Santiago me dice, te equivocaste, tenés que haber puesto compañía de monte. Entonces, se cantaba a cheral, a cheral, qué patada en el culo le pegamos al general. Y no eran consignas impulsadas por el partido, al contrario, la dirección del partido estaba en contra de esas consignas. Pero bueno, la gente las cantaba, cantaban esas. Me quieres escribir, ya sabes mi paradero, me quieres escribir, ya sabes mi paradero, son los cerros sucumanos, primera línea de juego. Son los cerros sucumanos, primera línea de juego. después que se hace la acción de a cheral, bueno, se hace una evaluación de lo que había sucedido. Y ahí, bueno, informa Legrito Fernández, varios compañeros ahí de la, de Tucumán, Leandro, bueno, Roby, los que habían estado ahí, yo no había estado en la preparación, estaba Santiago, sí, Luzuna, que estaba en la preparación. La idea que quedó en ese debate, en esa discusión, era que la posibilidad de que la guerrilla rural ayudara a fortalecer la base política, pero haciendo operaciones de propaganda armada. ¿Qué significaba? De hacer repartos, de aparecer, mostrar, mostrarnos, pero nunca enfrentarnos. Evitar el enfrentamiento directo, digamos. Esta ya era zona donde operaba la compañía. ¿Sí? Los montes eran andados. Tuvimos el, el primer izamiento de la compañía de monte el primero de mayo del año 74. Se hizo una, se hizo una formación en una especie de esplanada que teníamos, se hizo la bandera del RP, cantamos la internacional. y la marcha del RP. Y después habló el negrito Fernández, que era como comisario político de la compañía. Y habló de la importancia y la diferencia de lo que era un ejército, un ejército pago. Decía un ejército pago es el ejército enemigo. Ejército que no tiene ideología, que no tiene pensamiento, solamente se dedica a sostener los intereses de los que tiene. en cambio este es un ejército de voluntarios y era un ejército con ideología y con un programa. Entonces la diferencia era eso, que queríamos un socialismo, queríamos un mundo diferente, un mundo nuevo. La vida en el monte depende del punto de vista que se lo mire. Duro porque ahí te das cuenta vos que existía una idealización en cuanto al monte, todo lo que se recibía era lo lindo, pero no los millones de mosquitos que te trabandeaban por entero, no el dormir en medio de los surcos donde el agua te corría por la espalda, el no comer a lo que estamos acostumbrados diariamente, el consumir sólidos, si no durante muchos días chupar caña, pero la convicción que teníamos, absolutamente todos, y el deseo de permanencia en donde estábamos era muy grande, creo que nos hacía superar muchos obstáculos. Un grupo acá, otro grupo acá, y bueno, el campamento se formaba así, o sea, todos los grupos alrededor y el estado mayor en la parte central, y ahí en el centro, bueno, estaba el negro Santucho, y de pronto se lo veía de noche, había una lucecita y se sentía una maquinita que llevaba al negro que escribía. Tic, 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 tic. Nosotros asumimos el sindicato de Villa Constitución diciembre, enero, febrero, y el 20 de marzo viene el operativo que abarcó todo el cordón industrial con centro en Villa Constitución que nos llevaron digamos, cientos de compañeros, como 300 compañeros. Todo el mundo te va a contar su experiencia parcial, o sea, te va a contar que estuvo en la plaza el que vio llegar a los autos, ¿te das cuenta? 40 autos que se estacionaron frente a la comisaría, que bajaron, fueron, tomaron posesión de la comisaría, bajaron gente que no eran policías ni militares, elementos para policiales abiertamente, en forma muy desembosada, actuando, empezaron a recorrer las casas, a detener a la gente, empezaron a llevar a la comisaría. Hay una huelga que dura casi 60 días, 59, 60 días, empiezan a matar compañeros, nosotros nos salvamos porque estamos presos. Pero ahí yo creo que se jugaron varias cosas, a partir de eliminar todo eso, fue el trabajo muy sistemático que hizo lo que después van a dar el golpe, el preparativo para el golpe fue todo esto, sembrar el terror, desmovilizar, paralizar a la gente, eliminar los organismos de masa, y bueno, después tuvieron terreno libre. Cuando interviene Villa Constitución, dice Balvin que se justifica la intervención de Villa Constitución porque hay una guerrilla industrial. Balvin, en definitiva fue una persona que digamos ayudó a que la represión se consolidara, ¿no? Hablando de la guerrilla Fabril. Lamentablemente eso lo dijo en un discurso y bueno, él jugó en contra de los trabajadores. El retorno a Perón se lo planeó, se lo planeó para destruir a las organizaciones revolucionarias del país. El que venía a salvar el capitalismo y venía a dividir la izquierda, entonces el pretexto lo tuvo claro desde el principio, pero además lo dijo. El que llega a Perón al país llega prácticamente de la mano de una fórmula con López Rega y Isabel Martínez que fueron los que implementan en cierta forma el proyecto de las 3A y que nos costó más de 2.000 muertos en esos dos años y creo que eso era la antesala del terror que vivía el pueblo. Primero empezaron con digamos con Silvio Frondizi Ortega Peña los abogados de presos políticos pero después dirigen los secuestros y los asesinatos sobre todo el activismo sindical en fábrica. Silvio Frondizi nos debemos obvio en general podríamos decir desde Arcadia hasta San Pablo en ese pedazo ¿ves? entonces claro el enemigo nos tira aquí el cerco nos disloca nos disloca en términos mentales cuando se para nos disloca sus entre 11 y 14 mil hombres en este del otro lado de la montaña y de este lado de la montaña. dificultosamente un camión militar se acerca a la zona donde está operando la fuerza de los delincuentes subversivos. El operativo que le llamaron operativo independencia que lo largan en febrero del año 75 o sea unos meses después de Acherar cuando va a venir cuando va a venir la 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 intervención del ejército a Tucumán el operativo de independencia nos reúne a Tilo y Santillán y nos informa que es lo que había pero nos informa que es lo que había así nomás medio por encima como nosotros habíamos participado en el paro activamente ellos nos tenían bien quienes eran desde donde eran como éramos y todo eso Bienvenidos Acá estamos atrás tenemos lo que conocido como la escuelita de fama allá la escuela hoy conocida como escuela Diego Roja pero históricamente este ha sido el centro de detención que se implementó antes de la dictadura en el año 75 uno de los primeros centros de detención de acá de Tucumán luego fueron implementándose otros como Ingenio Baviera Ingenio Lules pero por acá en el año 75 prácticamente pasaban todos los todos los que eran detenidos hacían un paso por acá luego podían ser derivados a cárceles como ha sido el caso mío o en algunos casos algunos también salieron de acá y empezaron a desaparecer también de acá gente que después no no se supo más nada de ello nos encontramos en Famayliá 35 kilómetros de la ciudad capital de San Miguel de Tucumán desde aquí se manejan las tropas en operaciones contra la subversión contra la delincuencia subversiva cuyos brotes se encuentran apenas a 10 kilómetros en los cerros entonces bueno ahí comienza el operativo independencia y que desarrolla toda una gran presión represiva sobre la población todo lo que después durante la dictadura siguiente aparece como 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 masificación de la represión ya en Tucumán comienza a existir a partir de entonces comienzan las desapariciones bueno se agudiza todo el control y todas las arbitrariedades más grandes sobre la población bajo la sospecha de bueno de ser apoyo de la guerrilla cierto entonces que él nos proponía salir del país o quedarse en el país en algún lugar guardado y que la JT se encargaba de darle un sueldo pagarle el alquiler y solventarle todos los gastos que tiene cada dirigente que se vaya de los 37 o 38 que estábamos como ese día 35 me parece que eran los 34 no estamos de acuerdo de salir de la provincia ni entrar a escondernos que si no que la fuerza tenía que que ponerse al frente de esto para reguardar a sus dirigentes en mi caso en mi caso yo vine a dar acá a fines de mayo me detienen y inmediatamente me trasladan para acá para la escuela acá las aulas eran ocupadas como lugar de detención donde estaban de acuerdo a los días mayor o menor cantidad de gente pero casi siempre estaban llenas vendados esposados constantemente en el suelo acostados no te podías mover y de ahí por turno iban sacando a otras aulas que funcionaban como sala de interrogatorio que eran salas de tortura eran salas de tortura entonces eso se dividía en dos etapas una primera donde está Abdel Vila un general que se estilidaba de peronista y después viene Buzzi ya a partir del final del 75 con una política diferente que había que era producto de aprendizajes que él había hecho de técnicas que se utilizaban en la guerra con el invierno que consistía en lo que le llamaban la conformación de aldeas estratégicas entonces la misión de eso era controlar a la población marcar presencia en la población una como represión efectiva y otra para afectar psíquicamente desalentar el apoyo a la guerrilla que realmente subsistía de esa del apoyo de la población ¿cierto? Informo que el enfrentamiento con el grupo subversivo ha terminado continuó la persecución de los delincuentes que huyeron internándose en el monte después haciendo un balance de lo que fue la experiencia de la compañía de monte bueno comprobábamos estadísticamente que las pérdidas de la compañía de monte de manera abrumadora fueron embajadas de compañeros a la ciudad o sobre algunos de los poblados de la ruta 38 que realmente muertos en combate en las distintas acciones que se dieron en la montaña con los ejemplos sagrados del negrito y del che con los ejemplos sagrados del negrito y del che la clase obrera argentina sigue a su perrete la clase obrera argentina sigue a su perrete que pasaba en 1975 en la argentina fue el año de mayor auge del movimiento de masas las movilizaciones más grandes de la historia argentina las masas argentinas después de un periodo de un par de años de retroceso de retracción se han lanzado una movilización general utilizando toda la forma de lucha incluida la guerrillera la armada y han logrado arrinconar a las clases dominantes nuestro pueblo se ha mantenido a la ofensiva y ha impedido una estabilización la concreción de los planes de la burguesía el 3 de julio del año 75 hubo enormes movilizaciones en la zona norte en el oeste en el sur del gran Buenos Aires en la capital en la plata berizo y encenada rosario córdoba y otros lugares de concentración industrial pero la particularidad de estas enormes movilizaciones que estuvieron dirigidas por las coordinadoras de gremios en lucha la mesa de gremios en lucha en Córdoba las coordinadoras acá en Buenos Aires o sea que el clasismo tuvo capacidad de organizar las mayores movilizaciones obreras de la historia argentina esto hay que contar en la historia porque si no no se entiende dice ¿cómo? ¿qué pasaba? dice cuatro loquitos tiran a tiran no, no para nada era así no que para entender esto si no no se entiende son los loquitos que salen a la calle con los fierros no es así había simpatía yo me acuerdo de subir a los colectivos armados digamos los colectivos que iban en este caso a la Kaiser a entregar a uno por uno en el colectivo a las cinco y media de la mañana más o menos los colectivos pasaban por la avenida General Paz hacia las plantas de la Kaiser y subíamos dos o tres compañeros y le entregamos y hablamos los compañeros te daban aliento cuídense yo fui a una casa a buscar a un compañero no lo encontré y hubo paro de transporte ese paro de transporte cerca de Santa Isabel y esa casa fue cantada esa noche y yo estaba durmiendo en esa casa yo ese día tenía que ir a la mañana a la reunión habían caído los que habían ido a la tarde los que habían ido a la noche quiero decir se habían concentrado a la noche y les cae la policía a la noche yo voy tranquila nadie me había avisado nada porque se los habían llevado todos presos a todos y este y llego pero llego por la parte de atrás la casa esa era de un muchacho que era maestro y entonces él siempre ponía un aviso preparó alumnos y los preparaba realmente había quedado el gato y yo y su bebé yo no tenía nada que hacer en esa casa y bueno allanaron y yo intenté escapar por atrás y cuando fui corré las cortinas y la reija que sabía que estaba limada me estaban encañonando entonces volví me estaba mirando por todas las ventanas abrí la puerta y estaba el bebé y estaba toda rodeada la casa y quien entra cuando yo abro la puerta así fue la tía la tía la argentina entonces me miró así por supuesto que me empujaron para atrás y yo quedé contra una pared y me dijo vos sos fulana de tal vos caíste de ahí tenía el organigrama así que me engañaste en aquel momento vos sos del PRT me dijo entonces cuando yo llego miro de atrás hacia adelante hacia la casa que estaba a mitad de cuadra y veo cantidad de gente en la calle tempranísimo eran las 8 de la mañana 7, 8 de la mañana y estaban todos afuera los vecinos entonces me llego hasta la primera casa de la esquina le digo señora usted no sabe donde vive el maestro que prepara alumnos ay hijita me dice váyase así me dijo que estamos todos afuera para avisarle a los que llegan como usted me dice y hágase como que es mi amiga y béseme así todo rapidito porque esos que están en ese fía chiquitito en la esquina son de la jefa y están esperando que llegue alguien entonces yo me pongo a besarla que tal que esto que aquello y la señora me responde no la conocía y dice pero venga yo la voy a acompañar vamos a ir a rezarle a la difunta Correa porque la que estaba cerquita dice agárrese del brazo mío como si fuera mi comadre cualquier cosa usted es mi comadre y yo soy tal y me da el nombre y yo le doy mi nombre dice y nos vamos a la difunta Correa le vamos a poner una vela para que esta gente no se dé cuenta que usted es una guerrillera así me dijo con estas palabras me acompañó nos arrodillamos en la difunta Correa le pusimos vela y el fitito nos siguió se paró al lado al lado nuestro y ya cuando confirmó de que estamos prendiendo velas y esto se fue y bueno y ahí nos llevaron al gato al bebé y a mí ni idea porque fue un camino de sierra con camiones que subía muy pesado puede haber sido para el lado de la calera del río Ceballos no tenemos idea y nos hacían simulacro de fusilamiento y bueno y ahí nos tienen que no sabemos como 10 días ni idea dónde es nunca pudimos darnos cuenta y después nos llevan a informaciones de la provincia que es en el pasaje Santa Catalina que era un centro de tortura también y allí estamos como hasta fines de febrero en el 74 yo estaba abocada a la organización del Frente de Mujeres pasaron unos meses cuando la intersindical clasista resuelven hacer un congreso en la ciudad de Tucumán como ya estábamos trabajando como Frente de Mujeres y volcados al sector de mujeres obreras principalmente con todas las compañeras cordobesas nos vamos también a ese congreso a la entrada de Tucumán detienen los ómnibus y nos meten presos a todos a todas y a todos bueno yo quedo presa porque quedo presa porque me me manejaba con documentación falsa en esa época esto se debía a que si no me manejaba con documentación falsa no podía ver a mi compañero que era Enrique Corriaral en esa época porque como él estaba clandestino si conocían mi casa conocían mi actividad me podían seguir y llegar a él ¿no? me llevan a sanidad policial no me importaba que pusieron que no me habían que no tenía nada pero yo quedé registrada en sanidad policial y ahí me blanqué y estuve un tiempo más y después me llevaron al al buen pastor porque desde el primer momento el manual de Vietnamita estaba presente de que había que buscar la libertad estábamos en el día número 13 de la huelga de hambre nacional de todas las cárceles del país estábamos sin comer y este nunca esperaban ellos que con ya 13 días de huelga de hambre fuera a haber una fuga en una cárcel o sea que el factor sorpresa muy bien organizado de afuera me pasan información de que todos los días entre la yo no me acuerdo exactamente pero vamos a poner entre 7 y 7 y cuarto estaban en una pieza que daba a la calle que era antes del recuento no sé qué tono hacían ahí de ahí se iba entonces me voy de nuevo con el arquitecto y con el compañero y eso claro tenía una reja grande entonces me dice que esa reja era fácil de arrancar con un gancho una cadena de determinada resistencia bueno adherida a un camión y con el camión dar un golpe que desaparece en el reino nosotros nos fugábamos a las 8 y a las 8 menos 20 supimos que era la fuga teníamos 20 minutos para destruir todas las cositas que podía haber que quedaran de compromiso en esos momentos en el techo estaba la doble el doble de guardias porque era el cambio de guardia en ese intento estaba contando ¿no? de de estas heladoras ¿cómo las neutralizamos? y bueno la gorda haciendo en un sándwich así de grande esa gorda era se desesperaba por la comida era una cosa así entonces con ese sándwich que no eran hamburguesas pero eran lomitos que dijimos lomito con huevo con esto con aquello le pedimos que se fuera a la celaduría y que cerraran la puerta por favor porque nosotros estábamos en huelga de hambre y no podíamos sentir pero ni de lejos el olor a comida porque nos desmayamos se cortó la calle al mismo momento que empezaba la acción a través de una señal pero que a nadie le llamó la atención porque eran comunes en esa época los cortes de ruta y tirar panfletos si bien esa ventana estaría lógica para saltarla de afuera a nosotros nos quedaba realta de adentro entonces teníamos que pisar una mesa una silla una escalera un cajón y de ahí una mesada y de ahí recién podíamos entrar eran varias cosas y entonces antes de que ellos sacaran la ventana de cubajo empezamos nosotros a romper los vidrios pa, pa, pa cuando llegué ahí me quedé así un árbol un árbol verde había al frente y me quedé así y una voz que dice abajo el pelado dale petiso salta que ya está y ahí salté al camión viste arriba de él y de ahí salté y de ahí se fueron saltando digamos una por una estaba ahí abajo más o menos para el equilibrio y dispusimos le pasamos iban tres en cada vehículo 27, nueve vehículos y yo sabía dónde tenía que ir a un auto que estaba estacionado en tal lugar en tal número entonces bueno habíamos organizado un montón de cortes de calles en la ciudad para detener el tráfico salvo por donde nosotros íbamos a pasar lógicamente bueno y ahí bueno sigo avanzando y y llego al auto y cuando voy a subir al auto el chofer era un compañero fierrito y entonces yo lo agarro de atrás y le digo fierrito callate callate que para vos ya terminó para mí recién empieza la cabane que era en ese momento un fascista connotado era gobernador de la provincia estaba en un acto en el teatro velezárfil que hoy se llama teatro san martín si no me equivoco ahí sobre la avenida velezárfil que estaba unos 200 o 300 metros de ahí estaba haciendo el discurso de la derrota de la subversión totalmente aniquilada entonces pero se ve clarita la secuencia si tuvieran los archivos de canal 10 creo que fue alguien le toca por atrás el pleno discurso y se ve que le dicen se le fugaron las prensas políticas del buen pastor que se transformó y eran 27 compañeras eso también políticamente yo me acuerdo cayó muy bien entonces salimos y todas con los puños en altos sacando el medio cuerpo de los autos hasta la victoria siempre a vencer o morir por la argentina viva el histórico PRT viva el RP las montos sus consignas la FAL la FAP todas son liberales eso viste en una nueva coyuntura política que aparece cuando el régimen político que dirige el peronismo en este momento el peronismo tuvo un montón de gobierno en ese periodo ya está por el gobierno de Isabel Perón y de Italo Luder según los momentos y donde el país hay una gran crisis de dominación donde el gobierno le cuesta muchísimo gobernar donde aparece un fenómeno inédito que no se va a volver a repetir hasta ahora creo en la historia argentina hay un gobierno peronista y la gran masa obrera se revela contra su política sobre todo contra su política económico laboral de esa manera que aprovechando todos los requisios legales la fuerza popular en la Argentina han arribado a una situación al comienzo de una situación revolucionaria que es la que comienza a vivir en este periodo nuestro país es decir una situación en que la burguesía no encuentra salida no tiene posibilidades de encontrar salida ni a corto ni a mediano plazo para solucionar desde un punto de vista capitalista los problemas de Argentina y donde por el contrario la clase obrera y el pueblo redoblan sus esfuerzos avanzan paso a paso y comienzan a plantearse la lucha por el poder comienzan a plantearse la posibilidad la necesidad de despojar de derribar el poder capitalista y establecer un nuevo poder revolucionario entonces ¿cuáles son las consignas que aparecen como respuesta? Montonero plantea renuncia de Isabel y elecciones en 60 días el partido comunista plantea un gobierno de amplia coalición cívico-militar y el PRT plantea que se ha presentado la posibilidad de generar una enorme apertura democrática después unos editoriales más adelante decía la puerta está abierta solo 5 centímetros con estas movilizaciones de junio y julio lo que hay que hacer es abrirla del todo abrir la democratización del país y plantear la convocatoria de una asamblea constituyente libre y soberana ¿por qué esta consigna? porque la asamblea constituyente es el instrumento más democrático que contiene la constitución de la democracia capitalista la democracia burguesa esto también es muy importante para los compañeros que se acercan en este momento al movimiento revolucionario que el PRT no solamente hacía análisis ideológico y no solamente el PRT hacía acciones militares sino que también se planteaba la lucha política trataba de dar la lucha en todos los frentes nosotros habíamos planteado la posibilidad de llevar la disposición a hacer una tregua a cambio de que distintos partidos políticos tradicionales se sumaran o en conjunto formaran ellos un frente digamos antifascista y contra cualquier intento de golpe de Estado porque la idea nuestra era frenar el golpe toda la propaganda de los dos demonios que se yo ha jugado mucho con la idea de que las organizaciones armadas estimulaban el golpe militar y que en realidad lo que querían era que se produjera el golpe para que el enfrentamiento estuviera más claro y no fue así por lo menos lo que respecta al PRT y lo que respecta al trabajo nuestro por eso que nosotros hicimos la reunión con Alfonso y nos le informamos cómo venía el cronograma del golpe por eso hicimos porque nosotros teníamos la información directa porque de los tres este comandante de jefe se veían con una persona de la inteligencia nuestra bueno eso lo tuvimos de Cacho Perrota que era el dueño del diario del cronista comercial que trabajaba en la inteligencia nuestra y que lo había obtenido de la del escritorio de Viola él era muy amigo muy amigo simulaba ser amigo de Viola de Martínez de Hoz bueno nosotros le dimos la información sobre el golpe a todos los políticos nuestra obligación en esa reunión era decirle miren se viene el golpe y queremos cuando tiene un frente de golpista incluso le ofrecieron una tregua al gobierno Isabel ustedes recuerdan le ofrecieron una tregua al gobierno Isabel para digamos evitar el golpe y suspender la acción armada bueno cuando fracasaron todas esas gestiones o tuvieron un eco muy limitado fue que se decidió llevar adelante bueno el plano operativo militar del cual Montechingolo era una parte bueno estamos en lo que era el batallón 601 Arsenales Domingo Viejo Bueno del ejército argentino en este lugar el 23 de diciembre de 75 a las 6 y media 7 menos cuarto de la tarde entramos 70 combatientes del ERP a intentar tomar el cuartel desde el punto de vista operativo digamos era la posibilidad de hacerse con una cantidad de armamento muy importante que cambiaba cambiaba la relación existente hasta ese momento imaginémonos una guerrilla con 100 fusiles 200 fusiles a pasar a apropiarse de 20 toneladas de armamento pero el ejército tiene cientos de su cuartel y tiene un poder militar todavía intacto y además esto que era lo que podría resolver que se pensaba de que las masas iban a acudir a Montechingolo a hacerse de armas y que íbamos a pasar al asalto de la Casa Rosada como si fuera digamos una reedición del asalto al Palacio de Invierno en el caso de la Revolución Lusa la verdad que esto hubo compañeros que criticamos este hecho porque nos pareció que fue un desacierto total en esta parte del cuartel cuando entramos directamente por el portón un sector de los vehículos se expandió hacia la derecha otro hacia la izquierda ahí vimos que evidentemente nos estaban esperando que eran emboscadas bueno apenas llegamos los primeros minutos cayeron varios compañeros los demás seguimos avanzando en nuestro caso logramos llegar hasta la compañía de servicio y la guardia central en ese lugar combatimos durante varias horas contra las unidades que estaban adentro del cuartel y contra todos los refuerzos que llegaron de la fuerza aérea la aviación naval la prefectura la gendarmería las policías federal y provincial en total participaron de parte del ejército y la fuerza de seguridad unos 6.000 efectivos contra 70 guerrilleros que estaban metidos acá adentro y en el en todas las contenciones alrededor del cuartel los nueve puentes los hostigamientos las cortes de las demás rutas yo calculo que debemos haber participado alrededor de 200 200 200 y algo de combatientes más todos los compañeros que bueno de la logística suma suma más de 300 ¿no es cierto? a mi me vuelan la parte del empeine todo el empeine me lo vuelan todo y no podía caminar yo quedo tirado ahí y los milicos empiezan a a venir caminando porque no podían andar con la tanqueta y todo esto estaba todo taponado por todos lados es imposible las contenciones que se habían hecho eran básicamente para impedir la llegada de refuerzos del ejército y de la fuerza de seguridad esas contenciones combatieron como pudieron con un armamento muy 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 inferior incluso al que teníamos nosotros acá adentro y lo hicieron heroicamente en la medida que pudieron por ese motivo por las contenciones justamente fue que el refuerzo de ellos no llegó en menos de una hora y en esas condiciones fue que se desarrolló el combate digamos con una muestra de heroísmo muy muy grande la guardia central fue parcialmente destruida la compañía de servicio fue anulada ellos tenían una unidad bastante importante allí de fuerzas y bueno a pesar de eso pudimos sostener el combate hasta la noche y retirarnos ordenadamente por a 50 o 60 metros de la entrada principal del cuartel que era esta no es tampoco como si es una acción desesperada eso estaba planificado lo que pasa es que hubo una traición y si hubo un error de parte de nuestra particularmente de Rovio y el bueno lo dijo públicamente que había indicios que indicaban que podía ser que la acción estuviese este bueno que el enemigo estuviera el ejército en este caso estuviera alertado sobre la posibilidad de una operación y que no no se le dio la suficiente importancia porque una cosa que hay que decir que nunca se dice que en la Argentina en ese periodo siempre sobraron hombres y mujeres dispuestos a empuñar las armas faltaban armas no hombres si hubiese sido otra la situación si hubiese sido una política militarista digamos hubiese habido armas y hubiesen faltado hombres bueno acá fue exactamente al revés por cada arma había 10 o más hombres y mujeres dispuestos a empuñarlas y fuimos saliendo en fila india digamos arrastrándonos hasta el alambrado salimos por hacia hacia acá hacia el barrio estuvimos cruzando el barrio nos topamos varias veces con unidades del ejército y de la policía aquí dentro del barrio combatimos con ellos se retiraron seguimos adelante pasamos a un descampado muy grande que había para el lado de los frigoríficos ahí estuvimos prácticamente toda la noche en dos ocasiones combatimos contra unidades del ejército de unos 200 300 hombres digo combatimos porque ellos nos ubicaron nos rodearon tiraron tiraron alguna ráfaga y apenas le respondimos un poco el fuego muy muy poco porque no teníamos mucha sal me teníamos muy poco agente y heridos apenas vieron que había resistencia como no sabían cuántos éramos se levantaron y se fueron y de esa manera pudimos aguantar hasta las 5 de la mañana que nos retiramos de la casa de un agente del barrio que nos dio su casa solidariamente para poder guardarnos es decir en ese sentido es una gran muestra de amor lo que hicimos porque el elemento básico que nos guiaba en toda la lucha tanto en Montechingolo como afuera era el amor por el pueblo el amor por nuestros hermanos el amor por nuestra gente y el amor por la justicia una justicia que hacía muchos años muchas décadas que en la Argentina no existía y que de todas maneras hoy tampoco existe el amor no es una tele que hay una palabra para las novelas el amor se demuestra cuando uno lo pone en práctica en la vida esto fue una apuesta en práctica de la intensa intensa como yo llamo a Montechingolo una intensa historia de amor y nosotros habíamos en el mes de febrero o sea un mes alrededor no me acuerdo precisamente pero un mes antes más o menos denunciamos eso en la publicación del combatiente del golpe no decíamos que iba a venir un golpe sino que iba a venir una gran represión militar sobre los sectores sociales y sindicales pero en realidad estábamos ya en conocimiento del golpe pero como digo evaluábamos erróneamente o equivocadamente la reacción popular y cuando la patria te llame allí debes ir en la primera ya no debemos encontrar en fin gritando a todos que habrá que vencer o morir y ver si Hugo y Susana murieron aquí ya nadie podrá detenernos vencer o morir vencer o morir vencer o morir vencer o morir por aquí a construir un mundo feliz vencer o morir vencer o morir vencer o morir y no sé yo que vengo del movimiento de masa a mí la que más siempre me conoce como hay uno que dice nuestro pueblo pero en arma ya nada nos detendrá adelante compañero hasta vencer o morir por una Argentina en arma de cada puño un fusil por una Argentina en arma de cada puño un fusil por una Argentina en arma de cada puño un fusil que se llama no me olvides quien no conozca que cuide sus recuerdos como gema porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen como el témpano flotante por debajo son gigantes sumergidos que estremecen no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia no lo seduce la gloria ni se imagina el futuro marcha con paso seguro calculando cada paso y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso mi pueblo no es argentino ni paraguayo ni austral se llama pueblo oriental por razón de su destino pero recorre el camino de sus hermanos amados el de tantos humillados el de América Morena la sangre de cuyas venas también late en su costado mi pueblo no estuvo ausente ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas el de América Latina frustrada en malos amores cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina así pues no habrá caminos que no recorramos juntos tratamos el mismo asunto orientales y argentinos ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, busqueños blancos, negros y trigueños borjados en el trabajo nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños que siguen aquí tané no es nada no & Gracias.